César Milani, ex jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas, en la mañana de Juan Domingo. Te estuve leyendo, César. Bienvenido. A este lo conozco. Estás muteado, César. Abrí el micrófono, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, bienvenido. Bueno, buen día, buena mañana para todos. Muchísimas gracias, bienvenido. Estaba leyendo que suponías que en algún momento esta gente iba a ir en contra de las Fuerzas Armadas. Sí, no es que supongo, es que de hecho está pasando. Lo más importante es entender que las Fuerzas Armadas tienen una misión principal y misiones secundarias. Pero la misión principal es defender los grandes intereses nacionales, la soberanía nacional, los recursos estratégicos naturales, nuestras grandes empresas del Estado. Y me puedo referir a un montón de empresas civiles, pero voy a referirme exclusivamente para entender un poco el tema de cómo se está cocinando a las fabricaciones militares. Bueno, ayer ha salido un artículo, digamos, donde habla el presidente de fabricaciones militares, que es un ex CEO de una empresa internacional, en donde, bueno, dice directamente que se va en 30 días, hace 30, 60 días se va a transformar la sociedad del Estado, fabricaciones militares, en una sociedad anónima, y de ahí en más van a buscar los inversores. Es decir que, dicen los inversores, eso significa privatizar. Y privatizar fabricaciones militares es privatizar lo poco que queda de lo que recibió Menem. Menem recibió 30 fábricas militares, quedaban 8. Bueno, ahora quieren liquidar esas 8, donde se fabrica munición, pólvora y demás. Antes se fabricaban un montón de cosas más, conductores eléctricos, acero especial para el material que usa el ejército y demás. Bueno, todo eso se liquidó en la época de Menem, y ahora vamos por el resto. Al sacarle a las Fuerzas Armadas, todo esto, al sacarle a las Fuerzas Armadas los objetivos prioritarios, es decir, los grandes intereses nacionales, y a su vez intentar involucrarla en el marco interno, digamos, para perseguir delincuentes comunes o narcotraficantes o supuestos terroristas, que todavía no hay nada definido como terroristas, pero digamos, es denigrar o rebajar las misiones de las Fuerzas Armadas, a eso. Bueno, eso es ir contra las Fuerzas Armadas, porque ni más ni menos que hacer lo que le está exigiendo Estados Unidos a la región. Es decir, involucrar a las Fuerzas Armadas en narcotráfico, en el terrorismo, y olvidarse de los grandes intereses, porque los grandes intereses los afecta a ellos. Ya lo dijo Laura Richardson. Los grandes intereses para ellos son los intereses naturales, o los recursos naturales, recursos estratégicos que tienen los países de la región. Bueno, el nuestro tiene muchísimos recursos estratégicos en el mar, no solamente en el mar y en la zona adyacente a Malvinas, sino especialmente, no es cierto, en petróleo, gas, litio, y todos los recursos que nosotros sabemos que tenemos. Bueno, al decir ellos que están interesados en esos recursos, y al poder el gobierno sacar la ley base, la ley RIGI y demás, le están poniendo directamente a disposición de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, Gran Bretaña, y alguna otra potencia que les pueda interesar al gobierno, los recursos estratégicos naturales. Entonces, ¿qué van a defender las Fuerzas Armadas? ¿Qué les queda a las Fuerzas Armadas para defender nada? ¿Correr delincuentes, narcotraficantes o dedicarse, no es cierto, por ahí a reprimir alguna acción que ellos denominan terrorista? Bueno, les recuerdo que denominaban terrorista cuando se incendió un auto en el Congreso, que no sabemos quién lo incendió, pero bueno, a eso le denominaban una acción terrorista. Es decir, bajar a las Fuerzas Armadas de sus grandes objetivos y a sus grandes misiones prioritarias y secundarias, es ir contra las Fuerzas Armadas, trasladarla o transformarla en una policía militar un poco especializada. Es lo que está queriendo Estados Unidos hace muchos, muchísimos años, y creo que este gobierno va por eso. Así que no me cabe duda, no es cierto, que los hechos del gobierno demuestran que en algún momento va a ir definitivamente contra las Fuerzas Armadas. Cuando les diría, bueno, ustedes ya no defienden más los intereses nacionales, o no defienden más los recursos naturales, o no tienen que involucrarse en estos temas, y se van a involucrar únicamente en cuestiones menores. No sé si te respondí, Martín. Sí, es grave, es grave, porque las Fuerzas Armadas de la democracia defienden la democracia, defienden el territorio, defiende la cultura, defiende a la población, defiende el trazado que determinan los gobiernos nacionales y populares, y lo contrario ha sido en su momento las Fuerzas Armadas de Henry Kissinger, las Fuerzas Armadas de Videla, o de Honganía, y actuando en contra del pueblo. Ahora es como que se disuelven, como que queda todo en manos de la organización bélica del Comando Sur. Sí, y les recuerdo, ¿no es cierto?, que juntamente a esto va una acción muy importante de desmalvinización de lo que es todo el tema Malvinas, de a poquito, van avanzando de a poquito, no pidiendo reconocimiento en los foros internacionales, dejando pasar, haciendo pactos como el último que ha hecho Mondino con la Embajada de Gran Bretaña, y permitiéndole de tal manera, a nadie le tiene que extrañar esto, porque Milley dijo en su campaña, digamos, que admiraba a Thatcher y demás con lo que hizo Thatcher con nuestro país, es decir, que a nadie tiene que asombrarle esto. Los que se asombran de esto, bueno, es porque no han seguido para nada los postulados de Milley en su campaña. Por supuesto que algunos no fueron tan explícitos, pero esto sí fue explícito. Y decir no a Malvinas, es decir, no al mar territorial que circunda Malvinas, es decir, no a la posibilidad de la Antártida, o la proyección hacia la Antártida, bueno, todos esos objetivos que podían ser objetivos de la Fuerza Armada, se dejan de lado, sí. El Estrecho de Magallanes, la posibilidad de contacto con Asia. Un lugar bioceánico por excelencia, es decir, lo que están haciendo, y el pueblo quizás porque está sufriendo las consecuencias de esta política de ajuste terrible, y de esta desastrosa situación social, quizás no le presta por ahí demasiado atención a estas cuestiones tan importantes. Me llama la atención sí que los legisladores, y por eso los legisladores nuestros, o los de la oposición, que no se planten cuando pasan estas barbaridades como están pasando. Y perdón, el radar espía instalado en Tierra del Fuego, General, ¿cómo le va, compañero Milani? ¿Qué tal, compañero? Todo esto forma parte de lo mismo. Ustedes saben que hay, digamos, extensión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el arma especialmente de ingeniería o de ingenieros, trabajando en lo que es Canal Paraná, o lo que le llaman mal dicho, ¿no es cierto? La hidrovía. Claro, la hidrovía. Es decir que, de a poquito, no sé si esto, van a ir cediendo todo. Así que, los que se asombran y apoyaron esto, me llama la atención. Digamos que revean rápidamente la posición, porque evidentemente esto en cuatro años va a ser muy difícil, pero muy difícil, remontar esto. De las treinta fábricas militares, ya repito, quedaron ocho o nueve, de las veinte fábricas militares que destruyó Menem, ninguna se pudo recuperar. Es decir, no es que pasaron tres, cuatro años y, bueno, volvieron a funcionar. No, no, se acabó. Como los altornos Sapla, como Somisa, como fábrica militar de aviones, que después pasaron a ser, ¿no es cierto?, una subsidiaria de Locker norteamericana, que lo único que hacía era hacer el mantenimiento de nuestros hércules, y por eso le pagaban fortuna, todos los gobiernos. Bueno, claro, ahora después pasaron a ser fadea, pero bueno, ya perdió las capacidades que tenía. Yo soy cordobés. Entonces, ahí había once mil trabajadores en la fábrica militar de aviones. Cuando nuestro país era mucho más chico y tenía mucho menos habitantes. Bueno, quedaron, cuando vino la Locker, 900. Claro. Estamos peor que en la dictadura del 76, digamos. Sí, pero yo les digo, la parte económica, ustedes sabrán mejor que yo, en la parte social, en la parte política ni hablar, en la parte institucional ni hablar, pero en la parte económica, evidentemente, ¿no es cierto?, todos los objetivos están puestos en destruir el Estado. Claro. Y de destruir el Estado, el Estado, están todos, estamos todos dentro del Estado, los que, digamos, los que, no hablemos solamente del pueblo, que también podemos decir, bueno, va contra todo, por supuesto va contra todo, pero el Estado, Aerolíneas Argentinas, Fabricaciones Militares, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, todas las instituciones que están dentro del Estado, bueno, vendrán, ¿no es cierto?, a destruir todo lo que pueda. General, perdón, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vi el contrapunto este? Ojo que no hago la gran Guillermo Moreno. Guillermo Moreno allá él, con sus pensamientos. ¿Cómo vio este contrapunto raro de la vicepresidenta Villarroel marcando un límite con el tema Malvinas, cuando ella misma dejó que Milley dijera que admiraba a Thatcher? ¿Cómo vio este contrapunto entre Villarroel y Milley, que habla más de cómo está la interna de ellos, particularmente, por mí la interna de ellos que reviente, pero cómo vio ese contrapunto de la vicepresidenta, persona que no me merece ninguna confianza, obviamente? Bueno, en principio, digamos que Villarroel es coautora de todo esto que está pasando, es decir, no es una persona extraña o que le dijeron de golpe, vamos a hacer esto. De hecho, apoyó a la ley Bases, apoyó al RIG, apoyó a la ley fiscal, apoyó todas las leyes importantes para destruir, ¿no es cierto?, para hacer lo que Milley pretende, la destrucción del Estado y todas las empresas que le corresponden, recursos naturales, etcétera. Es decir, lo que está haciendo ella es ni más ni menos que una, yo digo, es una nacionalista de cartón, está haciendo, ¿no es cierto?, una caracterización para que algunos sectores nacionalistas digan, qué bárbaro esta mujer, qué bien, bueno, apoyamos al régimen libertario, pero esta mujer tiene a su vez un sentido nacionalista, que por ahí le falta un poco a Milley o a los libertarios. Es decir que todo lo que está haciendo ella es absolutamente ficticio, es mentira que está preocupada por Malvinas, es mentira que está preocupada por el nacionalismo o los recursos naturales, es mentira todo. Lo que ella está haciendo es un poco agitar dentro del mismo espacio político a algunos nacionalistas, especialmente a los militares, que la miran con alguna simpatía o con alguna empatía, ¿no? Este es un drama que tiene las Fuerzas Armadas y que, bueno, algún día tendremos que resolverlo. Claro, claro. Y qué información, ya saliendo un poco el tema más, qué información tiene de que los genocidas le han pedido a algunos generales por la libertad domiciliaria, por la prisión domiciliaria. ¿Qué información tiene usted? Bueno, pero esto ustedes saben bien que no es de ahora, ya lo vienen, esto fue prometido por Villarruel en la campaña electoral y, por supuesto, comprometido por Milley. Lo que están haciendo ahora ellos es pedir que se cumpla lo que le prometieron. Bueno, entonces, se lo pidieron a los legisladores, ahora van un grupo de generales retirados, de un foro, foro de generales retirados, en el cual, por supuesto, yo no participo ni tengo nada que ver, pero que lo van a ver junto con otras asociaciones y demás, que ninguna depende del área de defensa, pero son autárquicas, digamos, o son asociaciones civiles, sin fines de lucro, que los van a ver y escuchar, ¿no es cierto?, lo que ellos vienen ya pidiendo, que le han pedido al legislador y le han pedido a todos, es decir, pidiendo, ¿no es cierto?, o la libertad, o un indulto, yo creo que ellos iban en sus aspiraciones por un indulto, cuando vieron que esto no venía, entonces ahora están pidiendo la domiciliaria. Es decir, a mí no me extraña absolutamente nada. Claro, exacto. Todo esto ya se lo veía venir en la campaña. Estas personas que, digamos, que ahora van a visitarlo, bueno, son una consecuencia de todo lo anterior, no es nada nuevo. Totalmente. No es nada nuevo. Y con los legisladores, cuando fueron, tampoco fue nada nuevo. Si son los mismos legisladores que vienen diciendo, hace años que apoyaron o apoyaban todas las acciones de la dictadura militar de 76 al 83. ¿De qué nos asombramos? Claro. Porque por ahí algunos legisladores nuestros se asombran. Yo digo, bueno, lamento mucho por ahí que nuestros legisladores, diputados y senadores no hagan todo lo que estamos esperando nosotros que hagan, ¿no es cierto?, por la patria, por la defensa de la soberanía, por los recursos naturales, por todas estas cosas que son aberraciones. Lo que está haciendo el ministro de Defensa, como ya lo dije, creo que en este mismo programa la vez pasada, son aberraciones. Ir a ofrecerse como miembro de la OTAN. Ir a ofrecerse al grupo Ramstein, que es un grupo que apoya a Ucrania en la guerra contra Rusia. Claro. Es decir que tendríamos que, teóricamente, podríamos llegar a pensar que tendríamos que mandarle, si esto es aprobado, elementos o personal o elementos logísticos o materiales, lo que ellos pidan para Ucrania en su guerra contra Rusia. Lo mismo pasa en Oriente en Oriente, cuando tiene estas expresiones que ni siquiera son, digamos, de un líder estratégico, geopolítico, sino de una persona que tiene un odio visceral contra todo lo que sea anti-Israel. Bueno, él tiene que saber que el presidente nos representa, teóricamente, representa al pueblo argentino, no se representa él solo. Es una vergüenza. Ha roto con la tradición diplomática de la Argentina. Además, digo, apoya a Ucrania cuando se sabe que Ucrania va a ser derrotada ya militarmente por Rusia, y esto ya dicho por los generales alemanes, César. Exactamente, exactamente, esto es así, pero porque está cambiando el mundo. Porque está cambiando el mundo. Y lo que no ve este personaje que tenemos de presidente, lo que no ve es en esto que se ha iniciado un proceso de, llamémosle multilateralismo o llamémosle como quieran llamarle, pero ya no hay un unilateralismo, no hay un regente del mundo ni un gendarme del mundo. Ya ahora hay actores estratégicos que le están cuestionando a Estados Unidos muchas cosas. Por ejemplo, los BRICS es uno de los elementos importantes, no es cierto, a considerar. Rusia, China, India, Asia, países árabes. Sudáfrica, Sudáfrica. Sudáfrica, bueno, entonces, está cambiando el mundo. Nosotros en el momento que está cambiando el mundo estamos equivocados en la relación estratégica y geopolítica que debería tener nuestro país con el resto de los países del mundo, ¿no es cierto? Por eso, en defensa también, nos hemos comprometido a comprar los aviones estos F-16 para imposibilitarle a China entrar, ¿no es cierto?, con los aviones, o a India. China, India, porque en realidad son fabricados en una corporación entre China e India, los que ofrecía China, ¿no? Bueno, cortarle cualquier posibilidad de entrar en, digamos, en el área comercial con los países del continente. Entonces, por eso que nos ofrecen estos aviones, por eso que nos ofrecen algunos buques más y demás, siempre con autorización de Gran Bretaña. Es decir, ninguna de las cosas que podamos adquirir, primero no está prevista en el presupuesto, tienen que conseguir financiamiento, pero aparte de eso, ninguna de las cosas que podamos conseguir les va a preocupar en absoluto a los ingleses o a Gran Bretaña porque son cuestiones aprobadas por ellos. Es decir, no representan ningún peligro para ellos. Si lo representaría, sí, tendríamos, ¿no es cierto?, digamos, medios o recursos provenientes de otras potencias, como puede ser China, Rusia o cualquier otra potencia, ¿no? General Milani, patriota del pueblo y de la patria, muchísimas gracias por esta entrevista, felicitaciones por el cuadro del General Perón. Bueno, felicitaciones, felicitaciones por eso, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo decir una cosita, General? ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decirle una cosa? Sí. ¿Usted tiene un hermano que tiene la única unidad básica en Cosquín, Córdoba? Sí, te voy a comentar. Mi hermano, lamentablemente, falleció. Ah, perdón, perdón, no lo sabía. Era más chico que yo, producto de una enfermedad. Ah, perdón. Muy, muy, que... Sí, para disculpar, no sabía eso. No, pero es verdad eso. La única unidad básica que había en Cosquín y que... Bueno, mi padre fue presidente del Consejo Deliberante. Sí, lo sabía. Fue secretario de Gobierno de Intendencia de Cosquín. Mi hermano, lo mismo. Y en este momento, mi sobrino, el hijo de mi hermano, es presidente del Consejo Deliberante en la ciudad de Cosquín por el peronismo, ¿no? Sí, sí, sabía porque... Era la poca localidad en Córdoba que se mantuvo. Porque era la unidad básica César Milani. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos fuertes. Muchas gracias, compañero. Compañero. Viva Perón, compañero. Viva Perón. Vamos todavía. Sí, señor. Viva la patria.